Hola palabreros, que gusto tenerlos nuevamente en nuestro canal. En esta ocasión traemos un cuento llamado La Lora Piloto. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñanos! La Lora Piloto El avión de la línea aérea Lora Flora estaba a punto de despegar. La nave daba vueltas por la cancha para tomar posición y los pasajeros, amarrados hasta el cogote con sus cinturones de seguridad, miraban por las ventanillas para disimular el susto. La piloto Lora Flora, instalada en su cabina, sacó un micrófono y habló a los pasajeros. Buenas tardes, les habla la Lora Piloto. Nuestro destino es el Bosque de los Patos. Nuestra velocidad será más o menos rápida. Nuestra altura la suficiente para marearse. La azafata les repartirá un helado. Y no me molesten, porque si lo hacen, se puede caer el avión. Gracias. Los pasajeros se miraron asustados. Se escucharon los ruidos de los motores. Cuando el avión se movió, los pasajeros se aferraron a sus asientos. Cuando el avión comenzó a tomar velocidad, todos se aferraron más. Y cuando el avión se elevó, cerraron los ojos. Y el avión subía y subía. En la cabina, la Lora Flora, con su gorra de piloto metida hasta las cejas, examinaba muy seria las nubes que se arremolinaban frente al avión y que se deshacían cuando pasaba entre ellas. Momentos más tarde, miró la hora y dejó el avión con piloto automático. Se sacó la gorra de piloto, se puso un sombrerito verde, ensayó una pose para verse bonita y sonrió. Abrió la cortina y sacando las bandejas del almuerzo, repartió un helado y una galleta por pasajero, mientras decía, Línea era Lora Flora, la línea era mejor. Si no les gusta este vuelo, bájese ahora, por favor. Un ratón de pésimo genio hizo un desprecio al helado y a la galleta y le dijo, Quiero una limonada caliente y si no me la trae, voy a hablar con el piloto. La Lora Flora partió corriendo a la cabina, se sacó el sombrerito verde, se plantó la gorra de piloto, abrió la cortina y se paró junto al asiento del ratón viejo. Habla con la Lora Piloto, dijo muy seria. La señorita azafata no me quiere dar una limonada caliente, dijo el ratón. La línea aérea Lora Flora no admite reclamos y si no está conforme, puede bajarse ahora mismo, dijo la Lora Piloto muy seria. El ratón furioso se levantó y gritó, No pienso bajarme. Pero la Lora Piloto lo tomó de una pata, abrió la puerta del avión y lo lanzó para abajo. Los pasajeros dieron un brinco en sus asientos. La Lora Piloto se metió a la cabina, se puso la gorrita verde azafata y sonriendo salió a decir, Línea aérea Lora Flora, la línea aérea mejor, tiene su paracaidista por si alguien se cayó. Se escondió tras la cortina, se sacó el sombrerito verde, se puso un paracaídas, miró con cara de valiente a los pasajeros, abrió la puerta del avión y se lanzó. Tomó al ratón que iba pataleando en el aire y siguió cayendo con él en brazos. Y cuando el piloto automático hizo aterrizar al avión en el bosque de los patos, la Lora cayó con su paracaídas un poco después. Corrió hacia el avión, sentó al asustado ratón en su asiento, se metió tras la cortina y dijo por el micrófono, Señores pasajeros, les habla la Lora Piloto. Hemos aterrizado en el bosque de los patos. El viaje ha sido perfecto. El piloto, la azafata y el paracaidista los felicitan por haber viajado en la mejor línea aérea. Y si no están conformes, pueden bajarse. Los pasajeros salieron uno a uno muy callados. Mientras tanto, la Lora se ponía su sombrerito verde de azafata y muy sonriente, ayudaba a levantarse de su asiento al ratón que, verde de susto, todavía no entendía qué le había pasado. Si te ha gustado este cuento, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que puedas disfrutar más cuentos de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.